Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y este es mi canal, Ana Profumi. Hace muchos días que no me pasaba por aquí, hace muchos días que no colgaba vídeo, pero venimos de las vacaciones de Navidad y ya sabemos que es tiempo para pasar en familia, con amigos y nada, pues que no he tenido mucho tiempo para grabar. Os aviso que hoy estreno el circulito este para grabar, el aro de luz, que no sé yo si se va a ver muy reflejado. Yo pruebo y oye, si queda fatal, pues ya en el próximo vídeo ya lo arreglaré, porque estoy aquí haciendo como un poquito de pruebas. En fin, nada, que vamos allá, que vamos con este vídeo y ¿de qué os voy a hablar en este vídeo? Pues mirad, estos días he estado mirando porque quería hacer un vídeo sobre notas perfumísticas, notas de perfumes, pero claro, es decir, si hago un vídeo de notas perfumísticas hay tantas notas de perfumes, hay tantísimas que el vídeo sería larguísimo y no tendría mucho sentido. Entonces he cogido algunos artículos sobre las notas que se utilizan más en el mundo de perfumería. También son muchas, entonces he decidido que haré pues como dos bloques. En este primer vídeo básicamente voy a hablar de notas de flores y de notas amaderadas y luego probablemente haré otro vídeo con otro tipo de notas, ¿vale? Entonces a cada nota le corresponderá un perfume, que es el perfume que os voy a hablar. Así que nada, no me enrollo más después de esta presentación. Espero que hayáis pasado unas vacaciones estupendísimas y lo de siempre, que sabéis que me podéis seguir en Instagram en arroba anacondosenes.profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal. Así que nada, vamos allá y vamos a ver cuáles son estas notas que son más usadas en este mundo de los perfumes. Bien, pues como os he dicho, vamos a empezar con las notas de flores, ¿no? Cuáles son esas flores que están más presentes en los perfumes y que podemos encontrar o que quizás son las que gusten más al público y por eso los perfumistas los utilizan o las utilizan, mejor dicho, más. En primer lugar, no sé si adivinaríais cuál es, sí que es verdad que es una nota que es súper femenina y que es una nota muy clásica, ¿no? Es decir, que lo podemos encontrar en perfumes muy, muy clásicos y en perfumes también pues bastante actuales. Es una nota que yo creo que nunca pasa de moda y estoy hablando de la rosa, la nota de rosa. ¿Y qué perfume he elegido? Bueno, pues sabéis que la nota de rosa, si hace algún tiempo ya que me seguís, a mí me gusta mucho y que sí que es verdad que tengo muchos perfumes con la nota de rosa, pero he elegido uno que yo creo que tiene una rosa fantástica, súper bien trabajado de la casa Lancome y os estoy hablando de Lidol Lintens. También sabéis, si me seguís hace ya un tiempito, que los Lidol a mí me encantan y que quizás actualmente si me tuviera que quedar con un Lidol me quedaría con Lidol Nectar, pero sí que es verdad que Lidol Nectar tiene esta rosa, como todos los Lidols, esta rosa de Lancome que saben trabajar también, pero tiene esas notas también más dulces y hace que esta nota de rosa no sea tan evidente. En cambio, en este Lidol Intense básicamente es rosa, rosa y más rosa, hay muchos tipos de rosa y yo creo que es una rosa súper delicada, es un perfume muy delicado y muy, muy, muy elegante. El Lidol, sabéis también que me gusta muchísimo, el primero, el Lidol Le Parfum, perdón, Parfum LDP, pero este me gustó más y el Nectar me gustó todavía más. El aura por esas notas saladas no me acabo de convencer, pero sí que es verdad que si yo actualmente me tengo que quedar con un perfume con la nota de rosa, no dudaría en quedarme con alguno de estos Lidol y sobre todo, si es por remarcar este aroma rosa, sería este Lidol Lintense. En segundo lugar, otra de las notas casi imprescindibles en perfumería, sobre todo femenina, es el jazmín. Hace poco escuché una entrevista a Ramón Monegal y él decía que si quieres crear un perfume femenino, es casi imprescindible añadir esta nota de jazmín. Realmente la nota de jazmín a mí me encanta, es una nota que para mí es como muy sensual, muy femenina y me gusta muchísimo casi todos los perfumes que llevan jazmín. Creo que el jazmín es una nota que puede ser, depende de cómo se trabaje, como el perfumista la trabaje, mucho más moderna y actual que no la rosa. La rosa, como os he dicho, esto es más que nada una opinión personal, pero la rosa sí que es verdad que es una nota mucho más clásica y el jazmín pues se puede convertir en una nota muy 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 moderna y yo he decidido, aunque tengo muchos perfumes con la nota de jazmín, he decidido elegir este de aquí, que es este Scandal de Parfum, que es una creación de hace muy poco, del 2022, de finales del 2022 y es un aroma delicioso. Aquí sí que es verdad que hay dos de mis notas favoritas, la vainilla y el jazmín, pero este jazmín es un jazmín opulento, es un jazmín de aquí estoy yo, potente, que yo noto de la salida hasta el fondo cuando se mezcla con esta vainilla y yo creo que este jazmín es evidente y es fantástico para destacar este perfume como abanderado de la nota de jazmín. Siempre que se habla de jazmín se habla de alien, pues bueno, no quería sacar este alien porque es el típico perfume de jazmín, además es un jazmín que no es apto para todos los públicos. Me he decidido por este de aquí, que es nuevo, que me gusta mucho, que lo he utilizado mucho durante estas fiestas de Navidad, es un perfume que como casi todos los escándal es como muy nocturno, muy fiestero y realmente me ha encantado y me ha gustado muchísimo. En tercer lugar, le incluiríamos aquí también o podríamos incluir también, aunque la lavanda quizás no esté dentro de las notas florales, sino que podríamos aquí especificar un poquito dónde se encontraría la lavanda, pero vamos a incluir también la lavanda en estas flores. De hecho, se utiliza la flor de la lavanda para hacer perfumería y actualmente yo creo que hay dos grandes perfumes que a mí me gustan mucho, mucho, mucho que tienen esta nota de lavanda, que sería Mont Guerlain, el Eau de Parfum, el primero que salió que yo usé mucho, lo gasté muy rápidamente porque es un perfume totalmente versátil y ahora pues no lo tengo, pero es maravilloso. Y también este de aquí, que sabéis que me encanta, que es este Libre Intense de Yves Alogan, que tiene también esta lavanda. Sabéis que la lavanda, pues bueno, tiene la ventaja de que hay mucha gente que le gusta y que hace que sea un perfume diferente, ¿no? La lavanda yo creo que aporta una característica diferencial a un perfume, ¿sí? Pero a su vez esta característica diferente puede no gustar o puede convertir a un perfume como bastante masculino, entonces hay gente que no le acaba de gustar. Hay gente también que empieza a estar un poco saturadilla de estos Libre. A mí me siguen gustando todos absolutamente los que salen. Y es una lavanda también muy evidente, es un perfume de lavanda exquisito. Creo que Yves Alogan se lució y mucho al sacar todos estos perfumes de Libre, en mi opinión. Y yo creo que es un perfume, ya digo, muy, muy, muy adecuado para hablar de la nota de lavanda. No me olvido, como os he dicho, del Mont Guerlain. Lo que pasa es que ahora no lo tengo, pero también es. Es decir, también es una mezcla de lavanda y vainilla, pero diferente a este Libre, pero muy, muy, muy interesante. Y quizás podría ser más versátil y mucho más femenino que no los Libre que tenemos actualmente, ya sea el Libre Intenso, el Libre Le Parfum. Esto ya a gustos. Pero si buscáis una lavanda, buscar uno de estos dos perfumes porque son maravillosos. La siguiente nota me sorprendió cuando leí que era una de las más usadas en perfumería, porque yo actualmente no tengo ningún perfume con esta nota, pero me he enamorado de un perfume que tiene esta nota y yo creo que lo voy a tener pronto, porque sabes, esas cosas que se nos ponen en la cabeza y dices, este lo quiero ya. Lo que pasa es que es un perfume que quizás no es súper adecuado para climas fríos, entonces quizás me espero un poquito. ¿De cuál estoy? ¿De qué perfume estoy hablando? Estoy hablando de Adrop Disei Miyake y la nota es la lila, que es la protagonista de este Adrop. Yo no sé si la tenéis, yo no sé si la habéis probado, pero es la definición del perfume que huele a limpio, ¿no? Es decir, es un perfume totalmente versátil, un perfume exquisito, un perfume que su duración me sorprendió bastante, al menos cuando me lo probé en piel el otro día. Ya lo había probado, son esos perfumes que lo pruebas y te gustan y siempre cuando vas a la perfumería, hay muchos, ¿no? Pero siempre, al menos a mí me pasa, sí que evidentemente pruebo novedades y todas esas cosas, pero también voy mucho a esos perfumes que ya he utilizado, no sé si a vosotros os pasa, a mí sí. Y este Adrop, ¿no? Lo he ido usando, usando no, perdón, probando, probando, probando y el otro día tuve como una especie de flechazo por este Adrop. Es un perfume muy delicado, la lila es una flor muy, muy, muy delicada y yo creo que es un perfume, pues ya digo, el típico que siempre quedas bien, el típico que no molesta a nadie, que es delicioso y que es maravilloso. Es un perfume, sí, yo creo que la palabra sería delicado, ¿no? Es decir, el adjetivo que yo le pondría a ese perfume es un perfume delicado. Está la versión fresh también de este Adrop, pero yo me quedo, Dios mío, ¿cómo estoy hoy? Yo me quedo con el Adrop o de Parfum, que hace ya algún tiempito que salió, pero realmente vale muchísimo la pena y creo que es un perfume que no va a tardar demasiado en llegar a mi colección y una vez haya llegado ya os hablaré también de cómo es. Pero yo creo que es ideal para primavera y para este, bueno, pues para el clima sí un poquito más cálido y creo que, no sé, yo creo que es ese perfume típico de sales de la ducha, te pones eso y es maravilloso. Ya os hablaré más cuando llegue porque va a llegar, no sé la siguiente flor que vamos a hablar, que es maravillosa, que está en muchos perfumes y le da siempre ese toque atalcado, que esto ya va a gustos, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no soporta los toques atalcados. Estamos hablando de la violeta. Ahora no voy a hacer nada original, no voy a hacer nada original. Entonces, si yo ahora os pregunto cuál es el perfume que tiene la violeta como mayor nota o nota principal o nota característica y seguramente todos a coro o todas a coro me responderíais insolent, insolent. Pues sí, claro, sí, no he sido original. No me lo he currado en este aspecto, no me lo he currado, pero es que de verdad, es que... A ver, pueden haber otros que tengan violeta, pero es que esto es maravilloso. Esto es un caramelo de violeta. Esto es un caramelo de violeta, es el de toilette. Conservo todavía el frasco antiguo. Este es un perfume que me lo pongo en cuenta gotas porque me da... O sea, cuando lo termine, este frasco, no sé dónde lo voy a poner, pero lo voy a guardar eternamente porque es tan bonito y el perfume es una maravilla. A pesar de que le han cambiado el frasco 400.000 veces, siguen, dice, siguen, dicen que sigue siendo igual de maravilloso. Yo no lo sé, yo todavía tengo este, yo estoy flipando, es de 30 mililitros, pero esto es una maravilla. Esto te pones dos gotas y la gente ya alucina, es decir, te pregunta que qué llevas, que qué bien hueles, además huele muchísimo y es el de toilette. Huele muchísimo, tiene una estela fantástica, una duración espectacular y esto es violeta. Esto es un caramelo de esos de violeta que se venden en esas cajitas tan monas en Madrid, que me encantan, que cada vez que voy a Madrid me compro una cajita de esas porque me encantan esos caramelos. Bueno, pues esto son caramelos de violeta fantásticos, maravillosos, de una duración espectacular, de una intensidad espectacular y para mí es uno de los clásicos de la perfumería y es una de las obras maestras de la perfumería de Guerlain, que yo, de verdad, es un imprescindible en todas las colecciones de perfumes, según mi opinión, de verdad. Una maravilla, una maravilla en un frasco y es, pues eso, la nota de violeta por excelencia. Seguramente las que amáis las flores, las que amáis las notas florales, yo creo que aquí estáis echando de menos una nota. Una nota con la que yo no me llevo muy bien, una nota con la que he tenido mis más y mis menos y ahora parece que poco a poco me estoy reconciliando gracias a un perfume que por eso es el que voy a sacar. La nota, estoy hablando de los nardos, sabéis que a mí los nardos en principio me echan un poco para atrás, si es un nardo muy evidente, si es un nardo muy potente, pero que sabéis que estoy un poquillo, me he reconciliado un poquillo con el nardo, junto con el jazmín, claro, está en este Interdit Rouge. A ver, actualmente perfumes de nardos, pues podría sacar, que no los tengo porque ya digo, mi nardo, como que no, pero por ejemplo el Gucci Bloom, eso es un nardo, es un nardo en un frasco, es decir, eso es un nardo potente, espectacular, linterdito de parfum, otro nardo espectacular, pero pues oye, sabéis que a mí el nardo no y lo que más se parece al nardo que tengo actualmente es este Interdit Rouge, que se siente el nardo, como en todas las, en todos los flenques del Interdit, pero ya digo, he camuflado con ese jengibre que me encanta en la salida, con ese jazmín y que no se nota tanto, sabéis que es uno de mis flechazos últimos que he tenido, que me ha enamorado, que queda ya poquísimo porque estas fiestas de navidad me lo he puesto a casco borro, es decir, me lo he puesto, además me ponía no sé cuántas atomizaciones, me encanta este aroma, tengo problemas porque la chaqueta que llevo huele un montón al Interdit Rouge y hay días que me pongo un perfume y luego me pongo la chaqueta y todo huele a Interdit Rouge, pero no me importa, no me importa porque es maravilloso y para mí es un perfume que yo creo que me está acercando bastante a esta nota de nardo, que yo creo que es una nota que o te gusta mucho o no te gusta nada, por lo que estoy viendo un poco, a veces que comentamos en los vídeos notas de nardo y tal, yo creo que es un poco esto, que el nardo o eres súper fan del nardo o huyes de favorita cuando hueles un nardo, o sea que, ya digo, que no es el perfume con nardos característico, pues sí, es verdad, no es verdad, es decir, yo aquí sacaría lo que os digo, un Gucci Bloom, que eso es nardo a tope o un Interdit, pero como no los tengo, pues saco este que para mí ya es bastante nardo, pues eso, para mí, espero que comprendáis esta cosa que tengo yo con el nardo, porque es que no tengo perfumes de nardo, alguno que he tenido me he deshecho de él porque no puedo. Pues abandonamos un poquito las flores ahora y me vuelco un poquito, voy hacia las notas amaderadas, que también hay algunas que son características, sobre todo, bueno, son cuatro, y la primera es el pino, que me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante esto del pino, porque no es una nota que yo haya visto mucho en los perfumes, pero luego pensando, digo, claro, no has visto mucho en los perfumes porque es una nota sumamente masculina, el pino. Pero, ¿qué me ha pasado a mí con el pino? ¿Qué me ha pasado con un perfume que huele a pino? Pues que me enamoré de él en la tienda y luego llegué aquí y dije, ostras, esto es muy, muy, muy masculino para ti, pero es que me encanta el aroma, me encanta el aroma y por eso lo compré. ¿Qué perfume es? Este de aquí que es el Majarajador de Rituals, que lleva pino como nota protagonista, y esto es alucinante, o sea, me encanta este perfume, me encanta, pero realmente es súper masculino. A mí no sé qué me pasó ese día por la cabeza, yo no soy demasiado de perfumes masculinos, incluso algunas veces me cuesta bastante los unisex, soy bastante de perfume femenino, bastante femenino, y este no sé, me volvió loca y me lo compré. Y luego llegué aquí y dije, uh, esto, esto no es para mí. Pero bueno, el caso, que tiene la nota de pino, que tiene una duración excepcional, que se lo he dado ahí al compañero para que se lo ponga a él, porque yo esto, con esto no puedo, pero tiene una duración muy, muy, muy buena. Ya os hablé de los perfumes de Rituals, creo que en el vídeo anterior, o hace dos vídeos, me han sorprendido muy gratamente, son perfumes bastante potentes en cuanto a duración, tiene una estela también bastante considerable, y me ha gustado muchísimo. Un perfume, ya digo, con la nota protagonista de pino, muy masculino, y realmente delicioso, de verdad. Es un perfume que me ha encantado, esto podría ser perfectamente un perfume Chanel, porque de hecho dicen que se parece mucho a Bleu de Chanel. No lo sé, pero es maravilloso, de verdad. La siguiente nota maderada más utilizada en perfume es el cedro. Entonces ya, inmediatamente cuando leí esto, que estaba, iba viendo las notas, iba pensando, aquí voy a coger este, aquí voy a coger el otro, este lo tuve clarísimo. Cuando leí cedro, dije, infusión de iris de Prada, aquí está. Sabéis que este perfume a mí me encanta, que no sé ya cuántos frascos he utilizado a lo largo de mi vida, he perdido la cuenta, de verdad. Es un perfume, como digo yo, de domingo, siempre que hablo de él, es un perfume para estar relajado, o un perfume de esos días que dices, mira, hoy voy a ir a pastear, voy a ir a hacer el vermouth, luego voy a ir de compras un ratillo, luego no sé qué, estas cosas que no puedo hacer a partir de ya, porque la Navidad pasa factura, y bueno, digamos que ni vermouth ni cosas de estas no, no se deben hacer ahora verdurita y cositas a la plancha y agua mineral. Pero bueno, la cuestión, que para días así, para días así totalmente relajados, sin tener que... esto, esto es maravilloso. Infusión de iris de Prada, es uno de los perfumes también en mi top de perfumes que huele a limpio, perfumes que salen para salir de la ducha, es decir, es un perfume maravilloso. De todas las infusiones de Prada que existen, yo me quedo sin duda con esta de iris. Es un perfume atalcado, si no os gustan los atalcados, pues bueno, es para tenerlo en cuenta. Es un perfume con una duración excepcional, no es un perfume con una gran estela, pero sí que es verdad que es un perfume que se percibe y que si están a tu lado, pues eso, lo van a percibir, no va a agobiar y es maravilloso, de verdad, a mí este aroma me vuelve loca. Una nota maderada que también lo tuve clarísimo cuando lo leí, que dije, ya está, lo tengo claro, clarísimo. El roble, el roble que también es una nota, a ver, la mayoría de notas amaderadas también están mucho en perfumes masculinos y en perfumes unisex, en este caso este es un perfume unisex y es el Ixir desmervelles d'Hermès, que a mí, o sea, esto ya sabéis que para mí esto es una obra de arte y que me ha sorprendido muchísimo la opinión que ha dicho Martina Divina, María José, que dice que actualmente no dura nada. Yo de verdad le dije, digo, ostras, me sabe tan mal que no dure, porque es que yo este perfume, sí que es verdad, esto es un tester y lo compré ya hace tiempo. Es un perfume que con, de hecho, mirad lo que hay todavía por gastar, porque es un perfume que con dos o tres gotas ya tienes bastante, además este es de 100 mililitros, dura una eternidad, es el típico perfume que te lo pones y si cae en ropa, siempre con ese jersey te tienes que poner el mismo perfume porque es alucinante, tiene estela, tiene duración, tiene de todo. Y ella dijo que se ha comprado este año, pues eso, el actual, y que no dura absolutamente nada. El frasco ha cambiado también, esto creo que ahora es dorado, veis aquí, no sé si se aprecia, es plateado, ¿vale? Y el que tiene Martina es dorado, por lo tanto, bueno, pues habrán reformulado cosas, habrán tocado cosas y, bueno, ya sabemos lo que pasa. Si este lo utilizaba poco ya, si este era considerado ya mi tesoro, actualmente todavía más, porque realmente es una maravilla y si me dicen que lo han tocado, pues me, no sé, me sabe muy mal, porque para mí era eso, ¿no? O es eso, es una obra de arte en cuanto a aroma, en cuanto a lo bien que está hecho y además en duración y estela. Pero cosas que pasan. De todos modos, tiene la nota de roble, es un perfume resinoso, ha embalado, para mí ya digo, ya sabéis que es un perfume que huele a Navidad, ideal para climas muy, muy, muy fríos. Y bueno, pues eso, que si encontráis un tester, si encontráis algún formato así más antiguo con esto plateado, probarlo, lanzaros, porque realmente es una maravilla. Y por último, otra nota maderada que también tuve muy, muy, muy claro qué perfume iba a ser, la otra nota maderada que es muy usada y que esta sí que también se encuentra bastante en perfumes masculinos y femeninos, en los dos, es el sándalo. ¿Y qué perfume lleva sándalo y es sándalo ya de por sí? Pues el Adam Levine, ¿sí o no? El Adam Levine, que este invierno lo he podido usar, acordaros que os lo comenté en un vídeo, este perfume, este perfume lo compré en primavera, entonces en primavera como que puff, y lo quería usar en invierno, en clima frío, y lo he usado, y realmente me ha gustado. A ver, no es un perfume para ponérselo como perfume firma, no es un perfume para ponérmelo cada día, es un perfume especial, sí, y especiado, y sándalo, sándalo y más sándalo, pero es un buen perfume, por lo que vale, que me cuesta 6 euros, tiene bastante duración, y además es un perfume que evoluciona, al menos en mi piel, tiene una salida que es más bien dulce, pero luego ese dulzor va apareciendo como más ambarado, luego es más intenso, no sé, es un perfume que me ha sorprendido bastante, porque en mi piel tiene varios matices, que no me esperaba por el precio, y por, bueno, no sé, realmente no me lo esperaba. Es un perfume, ya digo, que es sándalo, sándalo y más sándalo, o sea, si os gusta el sándalo por el precio que tiene, vale muchísimo, muchísimo la pena, yo os animaría a que lo probarais, cada vez está más oscuro, eso sí, pero ya digo, me ha gustado, pero también os digo que me ha gustado, y me lo voy a poner el día que tenga yo muchas ganas de oler a sándalo, vale, pero no es un perfume que me ponga cada día, porque sí, para salir a comprar el pan, no, no, no. Bueno, pues hasta aquí las notas florales más usadas, las notas amaderadas más usadas. Tengo algunos, tengo frutas, tengo otras notas también bastante particulares, que si os interesa, pues puedo hacer otras a una parte del vídeo, ya digo, no lo podía hacer todo entero, porque si no, era un vídeo súper largo, y no, 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 no. O sea que es nada, decídmelo en comentarios si os interesa, y vamos a ir descubriendo también por notas, que eso también va bastante bien, porque ya digo, poco a poco vamos conociéndonos, y vamos sabiendo qué notas nos gustan más, y es importante también, es decir, ah, pues mira, esta nota me gusta mucho, pues mira, este perfume que han comentado, tal, ¿no? Y bueno, al menos, oye, probarlo, y si nos gusta bien, y si no, pues también, que no hace falta comprarlo todo, ni muchísimo menos. Así que nada, aprovecho para, pues eso, para felicitaros el año, que no os he felicitado el año, que tengáis un 2023 espectacular, que sea maravilloso, que creo que es el primer vídeo del 2023, o no, ahora no me acuerdo, no, no es el primero, no lo sé, bueno, da igual, eso, que tengáis un 2023 espectacular, todo el mundo, muchísima salud, y lo demás ya vendrá. Así que nada, nos vemos por aquí, en el próximo vídeo, decidme si os interesaría una segunda parte de vídeos, de vídeo, perdón, con estas notas más usadas en perfumería, y nada, nos vemos por aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!